Buenas tardes a todos, porque muchos fueron pasando y fueron expresando sus ideas. La verdad que me represento en muchas expresiones, en muchas ideas de los que venían manifestando los distintos oradores. Quiero agradecerle a la Defensoría del Público por este evento y también a todas las personas que participan, porque realmente es muy importante encontrarse y discutir y exponer las distintas problemáticas que cada uno tiene, que cada radiodifusor tiene. Antes de explayarme en lo que significa concretamente la cuestión de radiodifusión, de comunicación, al punto que planteaba la señora que hablaba del campo. En Formosa, por ejemplo, en Güemes, en Villa General Güemes, más o menos a 350 kilómetros, hay un riacho porteño que se le dice, que a una empresa se le ocurrió desviar el riacho. Esto ocurrió el año pasado y se difundió por varios medios también y después por gestiones seguramente de los funcionarios se volvió a recursar el río. A los pocos tiempos nosotros tuvimos repercusiones nuevamente a través de un medio de Radio La Voz en Formosa que esta misma empresa en un camino vecinal cierra el acceso a muchos vecinos. Y esto es lo que se estaba hablando de la apropiación de muchas tierras en la República Argentina por gran parte de los grupos concentrados. Eso es lo que quería plantearle. En cuanto a lo que significa la comunicación en sí, me acuerdo que en el interior de Formosa, antes nosotros teníamos que escuchar únicamente Radio Ñandutí, por ejemplo, Radio Primero de Marzo, y Taipú. Y hoy, bueno, sintonizar, por ejemplo, FM no existía directamente en esos sectores. Les estoy hablando de 300 kilómetros aproximadamente de la capital formoseña. Hoy por hoy se escuchan muchas Radio FM, inclusive la voz del pueblo, digamos, la que se escucha mucho es a lo que se valen mucho los campesinos, con N como dicen, es la AM990, que se escucha mucho, no sé si por acá. Pero también se hace sentir la voz de mucha FM. Y creo que de un tiempo a esta parte el pueblo tiene más posibilidad de hacer sentir su voz. A eso me quería referir. Porque también, gracias a la ley de medios, muchas organizaciones tienen la posibilidad de tener su propio medio, y a través del cual se hacen sentir con distintas programaciones. Hasta ahí, en este tema, y quería puntualizar, por ejemplo, que cuando hablaban de la exposición de los niños en los medios, a mí me parece que, o sea que es contradictorio, o como contradictorio, pero en la 26061, la ley, y como decían recién, seguramente que si leemos un poquito más detenidamente nos puede iluminar un poco más en este contexto. Pero yo decía, a mí se me hace que hay que exponerlo más. Que a lo mejor no es el término, probablemente sea, hay que darle más participación. Lógicamente esto también requiere de una producción, y con tantas dificultades que presentan los medios chiquitos, porque todo significa recurso en los medios, pero a mí me parece que es importante a los menores también darle más participación, y cuidarlo lógicamente de la exposición. Y respecto también a los medios, quería puntualizar que, como le decía recién, que nosotros antes escuchábamos AM, o radios de Paraguay, y eso significaba escuchar radios o medios con grandes potencias de los grupos concentrados. Y es difícil plantear una idea del pueblo desde una radio chica, porque nosotros estamos discutiendo, o estamos intentando plasmar la noticia de mi barrio, suponemos, y estamos discutiendo, suponemos, con medio kilo, con un cuarto, por decir así, con 100 gramos, por hablar en quilaje. Pero los otros, los grupos concentrados, nos tiran 4 kilos, 10 kilos, y es muy, muy mucho para nosotros tan chiquititos. Bueno, eso simplemente. Y después que estoy de acuerdo totalmente con que hay que repartir la torta, la torta clara, la torta rica, más en este momento que ya es tarde, así que simplemente. Respecto a la pauta publicitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!